buenas buenas mi gente bella canalización para piscis sol ascendente luna venus o marte aspectos astrológicos importantes en tu carta natal en tu revolución solar gráficos astrológicos tu sol tu nivel de conciencia tu ascendente tu llegada a la tierra la galla tu luna como conectas emocionalmente lo que necesitas como cuidas de vos mismo de vos misma tu venus como te haces valer tus propiedades tus recursos tu dinero la relación también con vos mismo con vos misma tus amores y marte tu pulsión tu trabajo tu acción como trabajas como te impulsas en la vida tu movimiento siempre explico ya en piscis es como que de alguna manera me libero y explico un poquito más de todo feliz cumpleaños piscis feliz retorno solar estamos terminando con con tu mes de cumpleaños estamos terminando el año astrológico con el último día del sol transitando por piscis despedimos al año astrológico aunque la energía pisiana se quede por un tiempo más con con venus ahí sí entonces si cumplís años en estos días estás iniciando un retorno solar con venus en tu signo es un año próspero es un año bonito y piscis tengo tus cartas la fuerza el colgado la torre el emperador la templanza la suma sacerdotis a arcanos mayores y fíjate que también por tercera canalización justamente ahora en la tarde hay perdón por ese justamente créanme que me lo han notado en un papel grande acá para ya sacármelo de raíz se me ha pegado una muletilla de un profesor mío pido disculpas pero saben que errar es humano y también se me han invertido muchos oros y muchas copas los oros representan energía de tierra energía de creatividad energía de materialización y las copas representan energía de emociones representan el agua poquitas copas así es que no tengas problema porque simplemente una sola pero si varios oros entonces te pregunto piscis piscis como le digo ya mi gata tengo cuatro tenía cuatro gatos piscis me quedaron tres porque me envenenaron la gemela de una que me quedó que la puede salvar que es princesa una siamés filipense cuando haga los vivos la van a conocer a 15 le digo quisis y ella viene ella sabe que quisis de sol ascendente ella es pisiana de sol ascendente y tiene marte en piscis princess y después tengo a bruja y a maluma juniors que son también son son mellis y una bruja es una angora blanca pelo largo es una belleza ya la van a conocer esa tiene cuatro planetas en piscis y maluma juniors como la hermana tiene cuatro planetas en piscis pero parece un mapache tiene todo un antifaz igual que su padre tengo seis gatos y un perro yo sé que a piscis les encantan los animales así es que por eso se los comento porque ya cuando haga los vivos los van los van a ir conociendo y sabes que acá me sale energía de mucho cambio fíjate que te veo tu lado creativo activo y veo el lado creativo de tu partener de tu socio de tu socia de tu compañero con quien compartís la casa el departamento puede ser que estés estudiando y que arrienden un departamento juntos o juntas tu novio tu novia veo que están pensando y están ideando un plan acá para hacer un cambio yo acabé un cambio en un ambiente que comparten esta energía de esta personita perdón pero yo se identificó como hombre puede ser que la sesión sea para las mujeres me disculpo con los hombres pero los hombres que van a escuchar esta canalización puede ser que tengan mucha energía allí y eso no está mal crean men que lo más bonito para equilibrar esta galla sería que los hombres empiecen a vibrar también con energía allí energía femenina traduzco este hombre corresponde a signo fuego ok el emperador puede ser aries leo o sagitario y están acá como ideando un plan para hacer un cambio puede ser que este cambio ya se haya ejecutado en ustedes a nivel interno como pareja y lo quieran ver reflejado en el afuera es generalmente los seres humanos los humanos del mundo amoroso del mundo mundial hacemos cambios siempre en la fachada o sea nos dicen hay no me pelee me divorcié necesito hacer un cambio te vas a la peluquería te cortas el pelo te cambias el corte de pelo te cambias el color te fuiste te hiciste las uñas te hiciste el doble capping te pusiste la extensión de pestañas adelgazaste te broncea este un montón de cambios y empezamos por afuera por la corteza por la cáscara cuando realmente el cambio que hay que hacer es por dentro pero bueno por algo se empieza cada uno como siempre digo cada uno tiene el despertar de conciencia como puede como se le va dando a cada nadie es perfecto acá somos todos seres falibles a esta persona la veo encantada y encantado con vos pero que están compartiendo un ambiente en común que están como con celebraciones con festejos con ganas de comunidad de grupos de nuevos amigos de nuevas amigas por eso para mí es alguien con quien compartís un proyecto un emprendimiento algo fuerte y también veo acá que esta personita especial para vos tiene seres de luz maestros ascendidos personas que ya no están en este plano existencial en este plano terrenal en esta en esto tangible que podemos tocar que podemos pisar y están de alguna manera abriendo los caminos mira qué bonito es bonito es bonito saber que a tu persona especial están abriendo los caminos entonces vamos a empezar por el principio 5 de copas caballero de copas invertido de alguna manera es como que quisieras accionar pero te da miedo quisieras hacer un cambio saben que también soy numeróloga cuando queremos hacer un cambio el cambio es de 5 ok cuando queremos hacer un cambio queremos como girar la perillita pero es como que hace ruido o hace interferencia entonces o necesita lubricante necesita aceite necesita una revisión necesita algo porque nos está haciendo ruido puede ser que estés en eso puede ser que como que le esté buscando el pelo en la leche piscis para hacer el cambio porque no te animas porque tenés miedo tal vez no sé en qué canalización me salió esta semana pero sé que en alguna de los signos me salió que alguien estaba esperando una respuesta de un trabajo de un emprendimiento tal vez de un dinerillo y esa respuesta no llega tal vez quizás porque no estás esperando que una persona que se retiró que se fue con todas tus emociones con todo tu amor regrese y esa persona no está regresando no te está buscando no te está llamando no te está mensajeando no te está correspondiendo a nivel emocional eso te tiene un poco como bloqueado y bloqueada bueno pasemos al colgado el colgado nos habla también de una energía de fuego de aries leo sagitario entonces por eso les digo de vuelta es importante conocer los aspectos astrológicos porque vos me vas a decir vale pero yo estoy casada con no sé con un cáncer yo te voy a decir pero lo mejor es cáncer ascendente en aries ok es importante esto fíjate que esta persona está dada vuelta a nivel económico un caos subida a nivel económico tiene muchas deudas la tarjeta que está que le revienta no está pudiendo disfrutar del buen pasar económico que tiene tiene mucha ambición tiene muchas carencias a nivel económico esta persona sabés de esto porque ustedes lo han hablado porque vos conoces a esta persona porque de alguna manera tenés no se ve el resumen de llega a vos el resumen de la tarjeta tal vez vino y te dijo sabes que no hagamos esto porque todavía no tengo no tengo el espacio suficiente para ir por esto que tenemos que comprar me gustaría prestarte dinero pero en este momento no puedo tal vez fuiste le solicitaste a esta persona esta persona por el momento no si pensabas pedir un préstamo por el momento no si esta persona te está pidiendo un préstamo necesita necesita dinero yo te diría que cuidado con prestarle dinero más bien lo que esta persona necesita es ayuda es colaboración si sos la pareja de esta persona la ex pareja de esta persona si comparten hijos si comparten proyectos si comparten algo en común cuántas parejas hay que están separadas y que viven una al lado de la otra si viven no sé en departamentos continuos y tienen hijos en común entonces bueno sabes que no le alcanza para el alquiler le podrías si jamás te ha hecho faltar el alimento para tus hijos o siempre estado ahí para ayudarte para colaborarte podría ser un poco más generoso y generosa y colaborarle a esta persona si si esta persona es un amigo o es una amiga te diría ojo guarda esto va a volver va a volver va a regresar acá hay compromiso acá hay matrimonio acá hay emociones para ir para adelante para avanzar para pegarle con todo para pero qué pasa vale que le está pasando a esta persona esta persona está viendo un cambio muy grande en vos a ver tenemos que ser sinceros o piscis tenés a saturno encima saturno límites tiempo responsabilidad obligaciones estructura entonces es energía masculina es el planeta del caos es el planeta de la guadaña castra saturno castra no entendés por las buenas bueno te voy a enseñar por las malas entonces hay muchos piscis que me están escuchando y que están teniendo el retorno de saturno si tenés entre 24 27 29 años estás teniendo el retorno de saturno en tu carta natal temas a trabajar con tu padre con la energía masculina no tenés padre tu padre biológico te abandonó con la persona que consideras que cumple con el rol de padre no se trata de competir con tu pareja no se trata de competir con tu persona especial se trata de remar juntos 10 de copas 9 de copas que más que eres te ama sos toda la felicidad para esta persona representas el todo para esta persona qué más quieres saber piscis te casas qué te puedo llegar a decir tenés a saturno en tu casa 7 compromiso necesito de mínimo tres toques en tu carta natal en tu revolución solar en tu carta progresada para confirmarte si te casas si vas a ser madre o padre nuevamente un compromiso una renovación de votos puedes tener el ascendente en piscis puedes tener la luna en piscis puedes tener venus en piscis martes en piscis y te casas viene a proponerte un compromiso hay boda hay celebración hay un cumpleaños pero sabes que en ese cumpleaños en esa comunidad en este en este ambiente que compartí circundante sociedad grupo vecinal donde vas a y haces tus hobbies tus actividades sociales y todo hay mucho conflicto hay mucha energía mental hay mucho chismorreo y acá tenés que tener cuidado en este ambiente porque vos sabes que hay algo que te hace ruido no te gusta como el tema de los emprendimientos no no te gusta de alguna manera el comportamiento de los grupos te está haciendo también despertar te está haciendo también un cambio con respecto a las creencias un cambio con respecto a cómo ves vos a la sociedad cómo te ves y cómo cómo te ven a vos mismo y a vos misma cómo te ven los demás alguna vez te ha juntado en una reunión de amigos o de amigas y le has preguntado che que perdón el che es mendocino es argentino che ustedes qué piensan de mí qué concepto tienen de mí y pero para bien y para mal quiero que me digan la verdad quiero que me sean honestos y bueno vas a tener gente honesta que te va a decir sí sabes que a mí me encanta esto esto y esto de vos pero la verdad que cuando te pones así no te soporto no te echo polto como decía yo cuando era chiquita no te echo polto piscis quisis quisis no te echo polto y saben que vos somos medios como gritones no cuando no tenemos lo que queremos dices por ahí es muy rezongón hasta que no le dan lo que quiere como que rezonga rezonga se rezonga y grita no no necesita hacerse ver entonces dale querés plata dale querés la tarjeta vas a poner el grito en el cielo dale querés la tarjeta dale qué querés qué querés qué querés va a venir y te va a traer la platita y te va a traer el regalito y te va a traer la tarjeta y todo pero pensá con la cabeza piscis pensá con la cabeza no abusés de ese amor no abusés de ese amor así no vale pero yo no soy es él es ella bueno que no abuse de vos invertido porque esto también puede ser una canalización espejo puede ser que todo lo que te estoy diciendo me decís no pero a mí no me está pasando vale le están pasando a él le está pasando a ella bueno le está pasando a él él es el que está desbordado con la tarjeta con el dinero con todo bueno regula eso controla esa situación vos podés aplicas a turno para que tenés a turno encima hasta el 2026 les cuento que hasta el 2026 van a tener a saturno encima el 17 de septiembre del 2024 tenemos el primer eclipse en tu signo y la luna que empezamos ahora este domingo 10 que pasó este domingo 10 de marzo que pasó termina el 17 de septiembre con un eclipse en tu signo un eclipse de luna en tu signo vas a estar cosechando lo que has sembrado hasta acá las puertas las puertas están abiertas nosotros decidimos qué es lo que dejamos en el mundo cuáles son nuestras acciones y yo pienso no la gente que hace tanto daño siempre pienso en mi lobito siempre pienso en mi gata en la hermana de princesa porque era era una gata que tenía una cara de lobo impresionante y era tan dulce tan bello animal tan bello animal y pienso lo que sufrió y digo dónde van a parar los animalitos dónde van a parar los seres tan inocentes que no tienen la culpa de absolutamente nada dónde van a parar esas almitas que penan dónde van a parar esas almitas que no se pueden despedir dónde va a parar esta gente que que no alcanza a decir que no alcanza a manifestar qué es lo que siente antes de tomar una decisión tan errática y decidir desaparecer del mundo de la faz de la tierra por toda la cantidad de cosas que tienen que haber llegado a pensar y que tienen que haber llegado a pasar para que lleguen a tomar una determinación así y también pienso cómo hacen para dormir la gente que se dedica a sembrar el mal a hacer daño a crear conflicto en la vida de otra persona los abusadores las abusadoras los acosadores las acosadoras los padres abandónicos las madres abandónicas cuánta gente que ha sido tan generosa tan dadora o dador tan buena gente hoy en día no tiene ni un techo saturno representa la estructura saturno representa tanto los la base la estructura en una casa en una obra en una empresa como el techo lo que te protege la cabeza y acá hace nada estaba escuchando justamente que hoy de vuelta justamente bueno ya se me va a ir en la plata fue que hemos tenido inundaciones acá en la república argentina va a luz si unas tormentas increíbles con esta luna en piscis el fin de semana y voló los techos volaron los techos y ha destruido propiedades colindantes no entonces digo fíjense en cómo todo coincide el techo cuál es tu techo eso también es importante que nos preguntemos todos porque todos tenemos a piscis en nuestra por donde está transitando venus si vos me decís vale pero nunca hablas de dinero nunca bueno escucha esta canalización porque venus está en piscis y venus responde a dinero júpiter está en tauro júpiter responde a venus urano está en tauro urano responde a venus y tanto júpiter como urano y como venus están respondiendo al trabajo al dinero al dinero a la estabilidad a los emprendimientos a los proyectos a los negocios a las empresas a las sociedades entonces yo no hablo por hablar escucha esta canalización la de piscis si venus está acá que también tenés el techo cuál es tu techo porque yo puedo pedir una casa de no sé se me ocurre no 100 millones de dólares yo puedo pedir el auto alta gama cabriole de techo descapotable y que las pestañas las extensiones se me vuelen para atrás así me queden los ojos en blanco de cómo se me vuela la peluca con el descapotable pero yo puedo costear eso yo puedo mantener ese nivel de vida porque una cosa es lo que uno desea y otra cosa es lo que uno puede mantener lo que uno puede sostener con el paso del tiempo entonces vas a tener a Saturno hasta el 2026 qué nivel de vida es el que querés qué nivel de trabajo es el que querés qué nivel de pareja de relación, de matrimonio, de empresa de trabajo, de proyecto querés porque tiene que haber un límite piscis cuál es tu límite filosofando con piscis le voy a poner a las canalizaciones de ustedes me dejo llevar estamos en el mes piscis después le va a tocar el turno a Aries los dejo, nos escuchamos en las próximas canalizaciones si resonó con vos like, suscríbete no te querés suscribir, no te suscribí te vas a la playlist, escucha las otras canalizaciones de piscis si te gustaron, bien, no te gustaron, soltá, fluí, déjalo pasar que tengas excelente semana, chau chau